¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, en black tal estáis y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a mostrar contratos que nadie os había enseñado con los cuales podéis ganar el doble de vuestro dinero y un contrato final. Brutal. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Contratos, como digo, que nunca he hecho. A muy poca gente se le habrá ocurrido esta idea porque os explico. Os he enseñado varias veces los contratos más grandes de la colección, ¿no? Como por ejemplo, armas que estaréis diciendo ahora, el AWP FADE, la M41S Welcome to the Jungle, etcétera, etcétera. Pero, ¿y los contratos de las armas rosas para conseguir esas skins tan valiosas? ¿Qué pasa con las armas rosas? ¿Cómo las consigue la gente? Pues chicos y chicas, los contratos de estas armas rosas están súper bien. Estoy hablando de que poniendo 100 podéis ganar más de 200 euros y poniendo unos 150, 175 podéis ganar más de 300 euros. Como estáis oyendo, me parece una auténtica monstruosidad. Así que chicos y chicas, vamos a por ello. Vamos a darle caña. De hecho, voy a empezar, si os parece bien, por ese contrato de aquí. Bueno, estáis viendo ahora mismo las skins que necesitamos, chicos y chicas, conseguir. Que son la 5-7, peligro de caída, o la SG, riesgo de pago. Ambas skins, chicos y chicas, son más de 200 euros. Las Galil las he comprado alrededor de 20 euros, ¿vale? Y el resto de moradas, como sabéis, es para compensar. Yo recomiendo, pues eso, comprarlas sobre los 20-21 para que consigáis el doble del dinero que habéis invertido. Así que este es el primer contrato para conseguir, como digo, las armas rosas. ¿Qué nos darían si tenemos suerte esa prenda SM4-1S? Tenemos un 50% porque, como veis, en la otra colección también son dos armas rosas. Así que, espero que lo consigamos. Vamos al lío. 3, 2, 1... ¡Oh! La 5-7, chicos y chicas, está fugueado. Esto corta todo el rollo. Voy a hacer una cosa, porque esto a mí personalmente me corta todo el rollo. Nos hemos doblado, hemos conseguido más de 200 euros. Voy a reiniciar el juego. Y ahora volvemos con el resto de contratos. Ahora sí que sí, chicos y chicas, nos ha salido la 5-7. Y bueno, estas son armas que luego os enseñaré porque las he conseguido. Pero bueno, primer contrato conseguido son más de 200 euros. Vamos a por el siguiente, que si no me equivoco es para conseguir la UMP FADE. Y el otro arma, ahora mismo, no recuerdo, pero creo que era una SG. Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¡No! Es, sí, sí, es la Scout, en este caso, golpe letal. Ambas armas, me parece que el editor se estará poniendo, pues, eso, las armas que podemos conseguir. Pone que están a 400, ambas están a 200, ¿vale? Que no se engañen. Y lo mismo que antes, tenemos un 50% de conseguir una de las dos y tenemos otro 50% de estamparnos. Espero que no sea la estampada. ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! ¡Toma! Conseguimos la UMP FADE, chicos y chicas. Y volvemos a ganar más de 100 euros. Los contratos al 50% están siendo fantásticamente. Pero ahora, vamos a los dos, que son un pelín más caros. De hecho, vamos a empezar... Bueno, voy a empezar con el de Ancien, ¿vale? Aquí lo tenemos. Tenemos que poner... Bueno, yo he puesto 5 USPs. Ese contrato, creo recordar que cada USP me ha costado más de 25 euros. 25, 26, ¿vale? Y para ello, lo que tengo que conseguir son el AK, 47 Pantera, aunque sería brutal porque ganaríamos mucho dinero. O la P90, huye y escóndete. Como digo, lo ideal sería el AK, pero cualquiera de las dos me vale porque luego, como digo, va a haber un contrato final espectacular. Así que, chicos y chicas, toca rezar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Tres? Ah, bueno, y no, bueno, me parece que lo he dicho. Son el arma si sale la Pantera Onca, más 700 y la P90 creo que eran 200 y algo. ¡Tres, dos, uno! ¡TOM! ¿Qué está pasando hoy? ¡Conseguimos! ¡El AK-47 Pantera Onca! ¿What? Estoy flipando. ¡300 euros de arma! ¡Tío, que nos han salido los 3,50%! ¡Hala, hala, hala, hala! Vamos a por el último. Como me salga... Bueno, yo no voy a decir nada. ¡No la bufemos, eh! ¿Alguien me ha bufado, chat? ¿Alguien me ha bufado? Vamos a poner... 5 armas de la colección de Mirage, las cuales, si conseguimos la DSL, de nuevo, más de 300 euros. Nos hinchamos muchísimo dinero. MP5 me vale. Es un arma de la colección. Y vamos a poner, chicos y chicas, 5 para compensar. Repito, tenemos de nuevo un 50%. Sería sensacional tener las 4 armas. No por ganar dinero, que sea de puta madre, es por lo que viene después. ¡Uf! Vamos al lío. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Tío, que estoy flipando! Estoy flipando. ¡Guau, guau, 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 guau! O sea, ahora mismo hemos ganado 300 euros de arma. Hemos ganado 300, 600, 800, 1000 y ha gastado como unos 300, 500. Hemos ganado más de 400 euros 100%. Pues ahora viene lo bueno. Voy a poner estas 4 armas, chicos, en un contrato. Este puede ser el mejor vídeo de... Voy a poner, pase lo que pase, el título es el mejor vídeo de contratos de toda mi vida. Así no se spoileo, lo voy a poner así, porque que hayamos hecho 4 o 50% me parece sensacional. Pues chicos y chicas, me la voy a jugar a conseguir en la WP Hidra del Desierto. Arma que he vendido por un vídeo que veréis el domingo. O sea, he vendido la que tenía Filtester. Por la M4-1S, Welcome to the Jungle. Por el Acarabesco Dorado. Y por la M4-1S, Peligro Inminente. Vale, cada arma, si no me equivoco, supera los 2.000 euros. O sea, es una auténtica monstruosidad. Y para ello, para compensar, he puesto este arma. ¿Por qué? Porque así es un 40% puro, ¿vale? Porque solo tiene un arma roja, como veis. Y cada una de esas vale 50 euros. O sea, hoy me he gastado, chicos y chicas, lo más grande. Puede ser el mejor vídeo de contratos de todo el canal. Así que, pase lo que pase, espero que hayáis disfrutado. La cárcel me traerá buena suerte o mala suerte. Porque esto es lo que decide todo. O sea, me da igual que me haya tocado 4 armas. Aquí viene lo importante. 60% de cagarla, 40% de irnos con la gloria. Esto va por vosotros, o sea. Tres, dos, uno. ¡No!